Que dolor, que tristeza tan grande Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé en ofenderte Y esta vez tú me ofendes ¿Por qué? Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Y esto va para toda nuestra gente del estado de Washington Aliado musical Y yo que me estaba acostumbrando De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste Y por eso sufro mi dolor Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Y conmigo nada te faltó Gracias.